Ian se encuentra en una página de citas donde conoces a gente por internet, hablando con una chica cuyo usuario es Sabrosa. Él está mintiendo diciéndole que juega fútbol americano, que levanta mucho peso, que tiene un carrazo, algo que prácticamente no es cierto ya que Ian es muy escuálido y un perdedor. Sabrosa le manda una foto en bikini y él queda perplejo, pero trata de aparentar que no le gustó. A la mañana siguiente despierta y es cuando se da cuenta que tuvo un sueño húmedo y su boxer está mojado, así que se lo quita y lo avienta por ahí. Su hermano mayor, Rex, va a molestarlo y se da cuenta de esto, por lo que se burla mientras Ian se tapa con las sábanas. El papá de Ian entra al cuarto con Karen, su prometida, ya que le pidió matrimonio y quiere que todos la feliciten y protagonizan una escena incómoda porque Ian no quiere levantarse porque está desnudo y los demás insistiendo. Su hermano Rex lo lleva al trabajo, pero burlándose de él. En el auto, Rex insiste en hablar con Ian para saber si es gay o no, ya que jamás ha llevado una chica a su casa, haciéndolo sentir mal e incómodo. Ian le cuenta de la chica que conoció por internet y su hermano lo regaña porque puede ser un pervertido que quiera aprovecharse de él. En su trabajo, un local de donas, Becca, su compañera, aprovecha que Ian es un teto y dice que lo seduce para que use una botarga de donas y reparta volantes por la plaza en la que trabajan. Una persona llega y le pega un miembro falso en la botarga de dona y este no se da cuenta. Felicia, la mejor amiga de Ian, se encontraba en la plaza porque se estaba midiendo un vestido para una boda. Como no le gusta, hace una broma referente a cortarse las venas y la estilista le dice que su esposo se suicidó, haciendo sentir mal e incómoda a Felicia. Lance, el mejor amigo de Ian, que también estaba en la plaza, se encontraba comprando ropa y seducía a una de las empleadas, pero muy a su estilo, siendo un patán. Un señor golpea a Ian luego de verlo con la botarga acercándose a su hija y sus amigos lo levantan. Lance y Felicia le dan consejos para que ya no sea tan tonto y agarre el rollo porque la gente se aprovecha de él. Cuando Ian llega a su casa, se encuentra con Becca. Este piensa que ella va a verlo porque lo había invitado a una fiesta esa misma noche, pero resulta que va con Dylan, el hermano menor de Ian que solo tiene 14 años. Hasta él pega con las chicas e Ian no. En la fiesta de Lance, este le da consejos a Ian e incluso le presenta a una chica para que pase la noche con él. Pero este no le hace mucho caso y Felicia toca a su puerta para sacarlo de ahí y decirle que está enamorada de alguien y él cree que habla de Ian e intenta besarla, pero Felicia le dice que no es él, que son solo amigos. ¡Qué imbécil! Esa misma noche habla con Sabrosa y ella le dice que quiere que la visite y si lo hace, harán todo lo que él quiera. Ian se prepara con otro momento incómodo con Karen, comprando condones, sacando uno y protagonizando otro momento incómodo con Karen. Pobre Karen, le pasa cada cosa. Lance llega e Ian le cuenta todo. Lance le insiste que es momento de lanzarse a Knoxville, donde vive Sabrosa. Pero son nueve horas de camino, así que lo convence de robarse el carro de su hermano. Rex sospecha y se lleva la llave extra, pero solo el estuche y no la llave. Así que deciden irse, pero se encuentran con Felicia, quien había quedado con Ian de pasar el fin de semana juntos porque prefería no ir a la boda. Ian y Lance le mienten diciéndole que van a ir a la abuela de Ian porque está enferma, así que Felicia los acompaña a Knoxville. En el camino tienen un conflicto con otro auto y este les lanza cosas a su ventana. Pasan a una gasolinera y una empleada estaba triste y llega Lance en su consuelo y terminan en la casa de los padres de esta chica esperando mientras Lance y ella estaban… ya saben. Pero llega el novio de la chica y se hace una persecución entre los campos de maíz. En el camino se les calienta el carro y deben orinar porque no tienen agua dentro del carro y tienen que refrescarlo, pero aún así el auto se descompone. Son rescatados por algo así que parece ser un judío y su caballo y los lleva a su rancho y resulta que ese día era la tarde de un evento y quien llega de sorpresa fue la banda Falud Boy. Sí, la banda Falud Boy. Pasan la noche en el concierto, Ian cree que Lance y Felicia se gustan porque los ve bailando juntos, pero en realidad Lance lo hizo para poner celosa a una chica y le dio resultado. Rex mediante una revelación se da cuenta de que Ian sí se llevó el auto y se va a donde este está. Al día siguiente la chica de la que Lance se enamoró le rompe el corazón. Seamos honestos, se lo merecía. Llegan a una feria para poder comer. Ian y Lance tienen una plática sobre Felicia, si le gusta o no. Ganan un juego de resistencia y se gana una paleta y se la da a Felicia, pero cuando mira que otra chica más atractiva no gana, este le quita la paleta a Felicia y se lo da a la otra chica. Esta los invita a que vayan a verla bailar. En el evento, las chicas que bailaban seleccionaron a algunos hombres, pero agarraron a los que se miraban más tetos y resulta que los llevaron a una plática sobre la abstinencia. Sí, salió humillado. Cuando salen del evento, la chica intenta hablar con Lance, pero este estaba enojado y le dice cosas feas. Ella se enoja y le avienta la paleta, pero Ian se agacha y le da a Felicia, rompiéndole un diente. Terminan con un dentista y el doctor insinúa que de seguro él la golpeó. ¿O no? Luego de una plática sentimental, Ian compra unas cosas y le dice a Lance que ya no quiere ir con Sabrosa. Y justo en ese momento, sale Felicia enojada porque le miró los mensajes del teléfono a Ian y descubre que lo de su abuela era una mentira. ¿Pero quién la manda, pues? En el camino, tienen otro conflicto con el mismo carro quien las aventó las cosas, pero esta vez logran ganarle. Solo acá atropellan a un animal en el camino. Ian quiere darle fin a su sufrimiento con una palanca, pero esta opone resistencia. Cuando Ian se enoja y remata con el animal, avienta la palanca de coraje, pero resulta que le dio a una patrulla. Y son mandados a la cárcel. ¿Es en serio? O sea, ¿se dan cuenta de que les ha pasado cada cosa en este viaje? Cuando están en la cárcel, Felicia tiene una plática con unas señoras y se da cuenta de que realmente ama a Ian, de que sí es él quien le gusta. Por otro lado, resulta que les han pagado la fianza. A lo que Ian dice, ya valió porque Rex los ha encontrado y él fue quien pagó la fianza. Y justo cuando salen de la cárcel a enfrentar su destino con su hermano, pues... Dejaré hasta aquí la reseña de la película para que tú la veas y sepas cómo terminó. Si tú ya la viste, déjame en los comentarios qué te pareció. Mi nombre es Yair Tamayo y esto fue La Reseña.